Bien amigos de ArmandoGeek, en esta oportunidad tenemos el Moto G100, como pueden apreciar. Y vamos a probar como es la emulación de este teléfono en un televisor. Para eso necesitamos la ayuda de este cable HDMI, como pueden ver, que tiene conexión USB tipo C y HDMI. Es un cable bastante corto, mide aproximadamente un metro. Y vamos a proceder a conectarlo y a probar con el emulador Dolphin para Android, como corre el juego de Zelda de Wind Waker en el televisor. La verdad es que es bastante fácil, simplemente conectamos el cable y ya la configuración es prácticamente automática. Nos muestra esta pantalla de configuración. Y cuando le damos aquí duplicar pantalla podemos ver automáticamente todo lo que hacemos en el teléfono lo vemos directamente en el televisor. Aquí tengo el emulador con el juego ya previamente descargado y configurado. Y vamos a ver como corre. Incluso aquí pueden ver los FPS. Ahorita está corriendo a 49, 30, bajo aproximadamente 30 FPS. Ya vamos a iniciar y vamos a ver como corre. Que tan fluido es el movimiento del link cuando está corriendo. Fíjense que es bastante suave. Fluye bastante bien la verdad y la configuración es prácticamente cero configuración. Ahora tengo que probar con las opciones avanzadas del emulador a ver si se puede conseguir un mejor rendimiento pero la verdad es que me parece que está bastante bien. Y vamos a hacerle una sugerencia, vamos a agarrar una sugerencia que nos dio un seguidor para hacer otro tipo de juegos y otros emuladores de Nintendo 64. Sabemos que somos muchos los fanáticos de Nintendo 64 que queremos volver a revivir esos mi-tip juegos de 64. Lo vamos a hacer también con este Moto G100. Y bueno, aparte de que los podemos ver directamente en el teléfono, aunque la pantalla es bastante buena, sabemos que podemos jugarlo en el televisor. Lo que nos va a dar una experiencia de juego mucho más envolvente. Bueno, eso era todo en esta pequeña demostración de cómo conectar el Moto G100 a un televisor. Después nos conectamos en próximos videos para seguir probando las funcionalidades que nos ofrece este maravilloso teléfono, que es el teléfono más potente que ha sacado Mostoral hasta ahora. Hasta luego.